hola amigos este es manuel calderón del world med foundation in miami florida y voy a estar mostrándole una clase en español mientras que michelle va a estar traduciendo al inglés para los parlantes de esa lengua desde mi posición ustedes van a necesitar una silla para esta clase y también una pelota de pilates de este tamaño o del tamaño que sea más cómodo o cómoda para ti mientras hagamos los ejercicios que vamos a estar mostrando and today we're going to be doing some exercises and a stretching type exercise you're gonna be using a ball as well as a chair and that's all we're gonna need today así que nos sentamos let's have a seat y comenzamos un calentamiento con la pelota sujetándola con la palma de las manos start off with the ball right in front of us holding with both hands right in front of the chest y comenzamos una rotación hacia el frente por unos 10 segundos and we're going to be rotating it in front of our chest for about 10 seconds mantén la rotación y contamos dos uno rotamos hacia atrás and reverse respira profundo contamos dos uno tiempo y detienes la rotación and relax apretamos la pelota con todos los dedos now we're going to squeeze the ball with all our fingers hacemos 10 repeticiones y llevamos 4 5 6 7 8 9 y tiempo descansa muy buen trabajo muy buen trabajo desde esta posición llevamos el brazo derecho al frente de frente de tu hombro y hacemos una rotación interna y hacia afuera con 10 repeticiones y vamos 6 7 8 1 más y tiempo descansa and rest cambiamos el brazo extendiendo al nivel de tu hombro same thing opposite arm extend it out from your shoulder y rotamos afuera adentro llevamos 3 4 5 6 7 8 1 más y descansa llevamos la pelota al pecho now bring the ball right to the chest now bring the ball right to the chest y desde esta posición levantamos los codos a nivel de tus hombros and bring the elbows out and bring the elbows out y con la palma de la mano apretamos la pelota con 10 repeticiones using the palms of our hand we're gonna tighten the ball 10 repeticiones llevamos 1 manténlo 2 3 4 5 6 7 8 1 más y tiempo descansa tus brazos y relax extiende ahora la pelota hacia el lado derecho bring the arm out to the right side extending it out y extendemos sobre tu hombro y afuera otra vez and extend it up from the shoulder and down to the side con 4 repeticiones y llevamos 1 2 3 y tiempo descansa descansa and relax and bring it in cambiamos con el brazo izquierdo over to the left side y extendemos sobre el hombro con 4 repeticiones 1 2 3 y 4 descansa y relax muy bien desde esta posición vamos a movernos hacia el lado izquierdo o derecho perdón de tu silla over to the right side of the chair colocamos la pelota debajo de tu brazo derecho we're gonna bring your right under y hacemos presión con el peso de tu cuerpo contra la pelota we're gonna push into the chair mantenemos el brazo extendido al frente arm extended out as we're pushing into the chair y lo llevamos hacia afuera and bringing the arm out to the side right arm out extending it y repetimos al frente con 4 repeticiones llevamos 1 y afuera 2 eso es 3 y 4 regresamos al frente y descansa and relax cambiamos al centro de tu silla respiramos profundo breath in y exhalamos and exhale una vez mas y exhalamos buen trabajo nos vamos hacia el lado izquierdo y repetimos la pelota debajo de tu brazo izquierdo sujeta la silla para mayor presión y mantenemos el brazo extendido al frente a nivel de tu hombro and we're repeating the left side extendemos afuera extendemos afuera 1 lentamente muy bien nice and slow 2 3 y 4 regresa al punto inicial y descansa y rest eso es muy buen trabajo desde esta posición y ya con los hombros calientes respiramos profundo breath in y exhalamos inhalas otra vez y exhalas ahora colocamos la pelota en el área lumbar la baja espalda we're gonna place the ball in the lower lumbar area of the back y nos sentamos hacia atrás en tu silla haciendo presión contra la pelota we're gonna sit all the way back in the chair putting pressure with the ball onto the lower back desde esta posición mantenemos los hombros atrás la barbilla alta shoulders shoulders back posture good looking straight forward respiramos hondo deep breath in colocamos las manos detrás de la cabeza hands on the back of the head y extendemos el torso hacia atrás lo mas que tu puedas extend the torso back the most we can respira hondo mantén tu cuello relajado y contamos dos uno regresa al punto inicial descansa tus brazos and back to our starting point respira profundo breath in y exhalas and exhale muy bien cambiamos la posición de la pelota ahora a la mitad de la espalda we're gonna place the ball in the mid part of the back now coloca presión con el peso de tu cuerpo y desde aquí respiramos profundo once again press your back as we lean into it and deep breath in as the arms come up coloca las manos detrás de tu cabeza hands on the back of the head y extendemos otra vez hacia atrás and once more we lean into the torso back descansa la cabeza en tus manos relax the head in your hands relaja el cuello relax the neck ala los codos hacia atrás eyes looking up towards the back y contamos dos uno tiempo regresamos al punto inicial respira hondo deep breath in exhalas and exhale una vez mas exhalas otra vez and exhale buen trabajo desde esta posición colocamos la pelota un poco mas arriba en la parte media alta de tu espalda y desde aquí no vas a tener mucho espacio para extensión pero vamos a explicar lo siguiente so we're not gonna have as much space to extend but we're just gonna do what we can vamos a colocar las manos detrás de la cabeza hands behind our head once again y solamente ala los codos hacia atrás lo mas que tu puedas and bring the elbows back as much as we can eso es mantén el cuello relajado relax the neck no empujes la cabeza and don't pull the head back just relax respira hondo y contamos and breathe dos uno y descansa tus brazos regresamos al punto inicial back to our starting position retiramos la pelota de posición desde esta posición ahora vamos a estar rotando las manos otra vez como hicimos en el calentamiento respira profundo y exhalamos breathing in and out we are gonna come back to our rotating of the ball una vez mas y exhalas desde aquí vamos a estar cerrando este segmento de ejercicios haciendo lo siguiente un ejercicio de coordinacion we are gonna be finishing off our exercises a little bit of coordination lanzando la pelota ligeramente hacia arriba y haciendo un clap con 5 repeticiones we are gonna toss the ball up and do a clap for 5 repetitions respira hondo y conmigo comenzamos vamos en 2 1 y arriba 1 2 3 4 y 5 descansa and rest estira hondo otra vez arms out exhalas 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 Gracias.